Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Luciana, para los que por primera vez están viendo mis videos, ya saben, soy Luciana de la isla de la isla, sí, de la isla de la isla, mis papás no son hermanos ni primos. Y bueno, estoy aquí de nuevo otro domingo más o lunes, domingo, no sé cuándo estaré, no sé qué día será hoy, domingo o lunes, la verdad no sé, depende de mis talentos para editar. Ahora, aprovecho para decirles que en Instagram ya somos más de 10.000 seguidores y en verdad no tienen ni idea de lo feliz que estoy, de que cada día crezcamos, sí, porque somos ustedes y yo, cada día crezcamos más y más y más y más y más y como que, no sé, me encanta recibir todos sus mensajes de apoyo, todas las cosas lindas que me dicen, o sea, en verdad, estoy muy feliz, muy feliz, muy feliz. Y bueno, el día de hoy voy a hacer un video que me ha gustado mucho hacerlo, editarlo y todo y es, es, es el morning routine, sí, voy a hacer mi rutina de la mañana, así que quédense acá y bueno, comencemos con mi rutina de la mañana. Me levanto todos los días a las 5 y 50, 6 de la mañana, pongo despertador, pero la verdad es que tengo a Alana que casi siempre es la que me levanta. Lo primero que hago es ver mi celular para ver mis notificaciones, que hay de nuevo, no sé, cosas así, claramente casi dormida. Mi primera tarea del día es sacar a Alana, yo aquí ama sin cara de sacarle en las noches, así que yo media zombie tengo que sacarle en las mañanas a que haga sus necesidades. Muchas gracias. Y bueno, claramente bajo pelándome de frío y con un estilacho que nadie puede igualar. Al llegar a sacar a Lana, me arreglo un poco, me lavo la cara para despertarme más y estar ya como que nueva y con energía. Lo primero que hago antes de desayunar es siempre tomar un vaso de agua, es como que ley de vida. Bueno, mis desayunos no varían mucho, ya que es una dieta a la cual me la ha hecho un especialista de acuerdo a mis necesidades. Así que chicas, no intenten copiarla porque cada una tiene un diferente cuerpo y una diferente necesidad de nutrientes. Gracias por ver el video. Y bueno, esta vez me tocaba una taza de piña, un pan pita y dos lonjas de jamón de pechuga de pavo. Mi té de las mañanas nunca puede faltar y nada mejor que mi taza preferida de princesas. Y bueno, eso suele pasarme seguido. Y bueno, ahora toca alistarme porque tengo que ir a entrenar. La verdad es que siempre escojo ropa muy cómoda, unas leggings, unas zapatillas, un polo básico y una polera para abrigarme. Y como está haciendo tanto frío y entreno en el malecón, me pongo otra gaza acá encima de la polera. Y ya lista, me voy a mi entrenamiento. Regreso como a las 10 y media de la mañana y toca la hora de la media mañana y el post-entrenamiento. Lo que me preparo es algo súper súper fácil, lo llamo avena proteica. Prendo la cocina a fuego medio y pongo media taza de avena en ojuelas. Y una taza de agua. Agrego canela a gusto y una pizquita de stevia. Y lo empiezo a remover como por 4 minutos, 5 minutos, hasta que salgan burbujitas y esté espeso. Luego le agrego las 3 claras de huevo y empiezo a moverlo súper súper bien hasta que no se vea ninguna de ellas y quede una mezcla compacta. ¡Gracias! 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 Y una vez que ya esté bien removido, lo pongo en un recipiente para ya comerlo. Mientras estoy comiendo aprovecho para ver sus mensajes, hacer historias que sé que les divierten, hablar por WhatsApp o ver Facebook, ver YouTube y cosas así. ¡Gracias! 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 Bueno, para mi rutina de belleza, por así decirlo, la verdad es que no suelo usar muchos productos. Utilizo primero una crema hidratante para hidratar mi piel. Luego me pongo una crema para peinar, esto me sirve bastante, me deja el cabello súper súper suave. De ahí me rizo las pestañas, esto es algo que sí siempre me gusta hacer, me gusta tener las pestañas rizadas y le pongo un poco de rímel. ¡Gracias! 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 Y listo, la verdad es que no me gusta ponerme nada más y me siento bien así. Bueno, como toda chica, cambiarse siempre es un problema, nunca sabes qué ponerte. Al final siempre termino eligiendo lo más básico y cómodo. Como vean me gusta ir súper relajada, la hubo buzo, polo básico y una casaca para sobrevivir al frío y estar súper cómoda. No suelo ponerme la mejor ropa porque la verdad es que no vamos a la universidad a sorprender a nadie, vamos a estudiar, sí o no. Y bueno, tengo que salir volando porque tengo un recorrido súper largo hasta la universidad y eso es todo. Y bueno chicos, nada, eso ha sido toda mi rutina de la mañana. Espero que les haya gustado este video. La verdad es que no hago cosas tan interesantes, solo entrenar y comer y irme a la U. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse a mi canal y darle manito arriba si es que les gustó y si no les gustó, bueno... Y bueno, ya nos vemos la próxima semana en un próximo video para entretenerlos un poquito más.